Pero si para vosotros no tiene ese significado, te refieres a las imágenes, un significado de divinidades, entonces, como tal, ¿por qué las tenéis entonces? No lo entiendo. Dios es un Dios que está vivo. Voy a intentar responder a esa duda que tienes. Entonces, que Dios es un Dios vivo lo tenemos todos los cristianos claro. Quiero creer, vamos, que si no, uno no es cristiano. Si uno no cree que Jesucristo ha resucitado y está vivo, no es cristiano. O sea, que el tema de que Dios es un Dios vivo y un Dios de vivos lo tenemos claros, claro todos. Fíjate que yo incluso me sorprendo cuando en las confesiones protestantes afirmáis que cuando morimos nos quedamos en un estado de inconsciencia en la tierra muertos. Porque para mí, cuando yo leo el Evangelio de San Juan, capítulo 11, en el encuentro de Jesús con Marta y María, cuando fui a ver a Lázaro, que había muerto, le dice claramente a Marta que quien cree en él, aunque muera, vivirá, y quien cree en él no morirá. Entonces, cuando afirmáis eso de que cuando nos morimos, caput, y estamos bajo tierra hasta que venga el Señor en el final de los tiempos, a mí me sorprende. Porque es un Dios de vivos, no un Dios de muertos. Pero vamos a ceñirnos a la duda que tenéis muchos y no todos, el por qué los cristianos católicos, sí, católicos y ortodoxos, sí que tenemos imágenes en los templos. Quizá no estaría mal recordar que el propio templo de Jerusalén, tal y como nos narra el primer libro de Reyes, en el capítulo 7, por ejemplo, a partir del versículo 29, dice que sobre el panel que estaba entre los listones había leones, bueyes, querubines. Lo mismo sobre los listones, por encima y por debajo de los leones y de los toros, había volutas, que también había sobre la boca esculturas. Si recordamos Éxodo 20, nos dice que no harás ninguna imagen ni de lo que hay arriba en el cielo, ni debajo en la tierra, ni en el mar. Entonces, ¿qué pintan ahí los bueyes, los toros y todas estas cosas? En el propio templo de Jerusalén. Y sin embargo, a Dios le agradó el templo de Jerusalén. Así nos lo dice el capítulo 8, en el versículo 19, por ejemplo, perdón, 10. Entonces, desde el momento en que Dios se hizo imagen, viene una nueva economía de la historia de la salvación. Es decir, hay otra manera de entender y concebir a Dios distinta de cómo se concebía en el Antiguo Alianza o el Antiguo Pacto. En la Antiguo Alianza, a Dios nadie lo podía ver. Y si alguien lo veía, moría. Fíjate. Y sin embargo, en el Nuevo Testamento, no sólo se podía ver a Dios, sino que se le podía tocar, se podía comer con él. Los cristianos, desde los orígenes, y así nos lo narran ya Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15, por ejemplo, desde el principio mismo, cuando empezaron a anunciar el kérigma, el anuncio de que Cristo había resucitado, empezaron a alistarse, por decirlo así, a esa fe. Gente que no venía del judaísmo, venía de otras culturas y otras religiones. Hay evidencias que tú mismo las puedes comprobar yendo a Roma, en las catacumbas, donde los primeros cristianos ya tenían imágenes que representaban realidades sagradas o divinas, incluso imágenes del mismo Cristo. Es famosísima la imagen del buen pastor llevando a la oveja herida sobre sus hombros. Y esto es antiquísimo, estamos hablando del siglo II, probablemente. Entonces, los cristianos nunca tuvieron problema con representar escenas bíblicas, por ejemplo, en esculturas o en pinturas. Al final, no deja de ser una expresión del corazón del hombre ante lo trascendente. El arte, la pintura, la escultura, la arquitectura, la música, son expresiones de alabanza del corazón creyente ante lo trascendente. El mundo protestante, como nació en contraposición al católico, tuvo que rápidamente marcar aquellos puntos rojos en los que tenía que diferenciarse claramente del catolicismo. Y uno de ellos fue el famoso tema de las imágenes. Un tema, por cierto, profundamente superado después de los conflictos que hubo con Oriente, con el tema de la iconoclastia. En la Europa medieval, la gente no sabía leer ni escribir en su mayoría. Y las imágenes que, por ejemplo, hay en nuestras iglesias del siglo XIV, XIII, XIV, XV, son imágenes donde tú vas, por ejemplo, a la Catedral de Santiago, a cualquier catedral, a la Catedral de Toledo, de Salamanca, tú miras solamente lo que es la fachada y ahí está representado en esculturas multitud de escenas bíblicas que servían para explicar a la gente, que les entrara por los ojos, lo que verbalmente les narraban de las Escrituras. Eso hizo que en el mundo católico el tema de las imágenes nunca ha sido un problema para nosotros, porque siempre la Iglesia ha enseñado que sólo hay un único Dios y Señor, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. En ninguna ocasión, ni siquiera cuando se manipula sacando de contexto aquel texto de Detzinger, de un concilio del siglo IV, XV, no, que va del VII, VIII, no me acuerdo ahora, donde dice que adorarás las imágenes de Cristo, de la Virgen, también dice adorarás las Sagradas Escrituras, porque en aquel contexto la palabra adorar, como dice también el diccionario, puede usarse como sinónimo de venerar, de respetar, de amar. Pero en el Catecismo de la Iglesia Católica, que es el resumen de la fe que profesamos, jamás se verá que la Iglesia crea que existe más Dios que el único Dios. Por lo tanto, si esa es la profesión de fe, que además todos los domingos en la misa la profesamos, en todo el mundo, creo en un solo Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Entonces, para nosotros estas imágenes no son divinidades, por mucho que las besemos, que haya gente que decís que se postra ante ellas, que las pongan flores, que recen delante de ellas, pues igual que Josué se postró delante del arca y se puso a rezar a Yahvé. Es decir, no estaba adorando al arca, sino a lo que el arca representaba, que era la presencia de Yahvé cuando bajaba y se postraban ante esa presencia, ¿no? Bueno, pues lo mismo. Por eso yo sugiero que paséis página, porque os están engañando a muchos de vosotros, creándoos prejuicios anticatólicos, exagerando realidades como lo de las imágenes, que no es cierto. Igual que aquellos que dicen que fueron católicos y adoraban imágenes. Eso es una mentira. Nunca jamás en la Iglesia Católica les habrán enseñado que hay que adorar imágenes. Más bien, todo lo contrario. En el Catecismo de la Iglesia Católica dice claramente que hay una grave falta de idolatría para aquellos que consideren que hay más dioses que el único Dios, incluidas las imágenes. No sé si te habrá servido el vídeo para que entiendas un poquito más por qué las tenemos. Pero desde luego que para nosotros ni es problema ni nos las vamos a quitar porque a los protestantes no les guste que las tengamos. Que no las miren. Y yo lo que sí que percibo es las ganas tremendas que hay en las iglesias protestantes de representar ese amor a lo sagrado. Solo hay que ver que se ve de lejos vuestros coches muchas veces con el istis, que es la representación de un pez de manera simbólica. No es nada malo.